Bueno, empezamos otra vez. Suceso aleatorio es que no se sabe a priori lo que va a salir. Tira una moneda, tira un dado, saca de la carta una baraja, tira una cincheta, es un suceso aleatorio. Pero dentro de cada suceso aleatorio hay un espacio muestral. Espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de valores posibles. Entonces, si tú tiras una moneda, el espacio muestral es cara o cruz. Es un conjunto, por eso se pone entre llaves. Tira un dado, te puede salir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Saca la carta de una baraja, pues te puede salir. Uno de oro, dos de oro, rey de oro, uno de espada, dos de espada. Y así hasta el infinito. Habéis jugado a las cartas, ¿no? El infinito no, hasta que se acaben las cartas. Tira una cincheta, te puede salir. De cara o de culo. Te puede salir de muchas maneras. ¿Vale? Entonces hemos definido... Hemos definido los espacios muestrales, estos sucesos y luego un suceso es un subconjunto del espacio muestral. Ya os digo, como muchos, he visto, escribe el espacio muestral asociado al suceso. Para la mueve. Para la mueve. Gracias por ver el video. 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 ¿Ok? Y el suceso B puede ser sacar impar. 1, 3 y 5. O yo que sé, sacar mayor de 3. Sería 4, 5 y 6. Sacar, yo que sé, menor o igual a 2. Sería sacar el 1 o el 2. ¿Veis que es un subconjunto o no? ¿Veis que es un subconjunto o no? Tiene que tener una formulita. La formulita que se usa es la ley de Laplace. ¿Vale? La ley de Laplace dice que la probabilidad de un suceso A es el número de casos favorable partido el número de casos posibles. ¿Os suena o no? ¿Os suena o no? ¿Os lo habéis dado en segundo? Bueno, en segundo. En sexto, los niños tienen el libro en primero, en segundo, en tercero y en cuarto ya. Bueno, pues una fórmula muy facilita de usar. Gracias, Basona. ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara? Pues yo tengo arriba un caso posible, un caso favorable, que es que me salga cara. Y abajo dos casos posibles. Tira un dado que salga cara o cruz. Entonces la probabilidad de que me salga cara es un medio. Yo no. ¿Y la probabilidad de que se salga cruz? Lo mismo. Cruz. A ver, si podemos empezar a probar, podemos tirar una moneda mil veces. Y nos va a salir, más o menos, yo ya preveo que va a salir, por ejemplo, 590 veces cara y 490 cruz. Más o menos. ¿Vale? Cuanto más veces tiren la moneda, más se va a acercar. Hasta que te va a quedar, si tiras un millón de veces la moneda, te van a salir 500.000, una cara. Entonces tú puedes jugar con los números. Pero tú, tú, lo que no sabes es lo que te va a salir la siguiente. Te pueden salir 10 caras seguidas. Pero es lo bonito de la probabilidad. La siguiente no sabe lo que te va a salir. Y va a estar otra cara. Y tú puedes decir, no, la siguiente ya es muy difícil que me salga una cara. Da igual. Después vuelve a salir otra cara. Y luego te pueden salir 10 cruces seguidas. O no, salí cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz. Nunca se sabe. Como forex cam. Sucesos chulos. Probabilidad de que te salga un número par. Al tirar un dado. Pues la probabilidad de que te salga un número par es. Arriba estarían el 2, el 4 y el 6. Y abajo. Todos los números. Entonces la probabilidad de que te salga un número par es 3 de 6. Que si lo simplificas es un medio. ¿Vale? Probabilidad de que te salga un número impar. Impar es el 1, el 3 y el 5. De. 6 números. Serían 3 de 6, un medio. ¿Vale? ¿Qué más? Probabilidad de que te salga un número mayor de 4. Pues mayores de 4. Están el 5 y el 6. De. 6 números. 2 de 6, un tercio. ¿Vale? Fácil, ¿no? Por ahora. Bien. Vamos ver.